Boca le ganó 2 a 1 a Tético Tucumán Bueno López tuvo su oportunidad, lamentablemente para él luego de marcar un muy buen gol como fue el que hizo, tuvo la desgracia de marcar ese gol en contra totalmente desafortunado pero bueno, a pesar de eso estuvo muy bien y también hubo gol de Montes bien por el pibe realmente es bueno ver como los pibes van teniendo minutos van obteniendo oportunidades y aún encima que las cosas le salgan bien como le pasa a Montes le pasa a Molinas la verdad que uno tiene que sentirse orgulloso de su club cuando ve que los pibes cumplen sus sueños en primera, realmente hacía cuanto que no veíamos esto hacía cuanto la verdad que Boca jugó un buen partido a mi el primer tiempo me gustó Boca fue a jugar a una cancha complicada sin público es cierto pero ante un rival que sea de local o de visitante te complica con el marcaje con el juego ese medio complicado ¿no? como que cuesta crear juego la verdad que Boca hoy hizo un partido con personalidad tuvo la pelota hizo contra golpe también jugó la verdad de varias formas ante un rival difícil hizo bien hizo bien en el segundo tiempo las cosas como que bueno el partido se abrió un poco más sobre todo a partir del descuento ¿no? de Atérico Tucumán ahí Boca no supo definir bien los contragolpes para mi hubo varias jugadas donde no se definió bien donde se equivocaban en el pase en la definición la verdad que bueno ahí vino abajo el arco que es insólita pero bueno Boca lo aguantó cumplió y ganó el partido en cuanto a individualidades a mi Orsini la verdad que me da miedo porque yo conociendo a los hinchas de Twitter ¿no? que tenemos por desgracia en Boca me da cosa de que lamentablemente lo empiecen a comparar con Soldano con Gigliotti ¿no? ya veo a la gente comparándolo con estos dos jugadores que bueno por desgracia las cosas en Boca quizás no le salieron como ellos querían y bueno yo nomás le recuerdo que Benedetto también arrancó así ¿no? es muy triste ver ¿no? como jugadores como Benedetto o Anchope han sido tan maltratados por los hinchas de Twitter que tenemos y que tanto mal le hacen al fútbol argentino su única contribución es hacer memes y nada más e insultar y faltar al respeto eso es el hincha de Twitter ¿no? que bueno le gusta hacer tendencias por cualquier boluez como suele suele pasar ¿no? la verdad que Orsino tuvo varias es cierto ¿no? donde falló pero bueno digamos que es su primer partido de titular creo ¿no? que es su primer partido de titular y donde arranca tan bien aún encima ¿no? hoy se lo vio con velocidad con ritmo con ganas se nota que buscaba el gol constantemente y habrá que bancarlo hay que bancar a los jugadores yo creo que también que Boca haya ganado le quita esa responsabilidad quizás al haber fallado goles y bueno la pelota ya va a entrar ya va a entrar y cuando entre vamos a estar todos contentos seguramente espero que la prensa no le dé mucho humo con esto de que Orsini falla no sé qué porque no no tiene sentido no es al pedo en cuanto a otros jugadores la verdad que bueno yo creo que el equipo rindió bien Fabra en velocidad insisto ¿no? no le da aparentemente por lo que sea Cardona hoy no jugó mal pero insisto no es un partido es un partido de bien ¿no? cumplió en general el equipo estuvo bien aguantó por ser un campo complicado ¿no? por ser la cancha matérico Tucumán ante este rival ¿no? se entiende un partido así Boca cumplió hizo los debeles es un partido de 7 yo diría más que nada el equipo los jugadores tuvieron en sí un rendimiento similar ¿no? en fin la verdad que el equipo estuvo bien Campuzano cuando ingresó bueno se ve que Campuzano no le cuesta el tema de las faltas es lo único reprochable ¿no? yo lo único que le digo a Campuzano es que que no se haga expulsar nada más porque ya vimos a tuvimos a un jugador ya que jugaba bien pero que lamentablemente se hacía echar siempre ¿no? cuyo nombre no voy a comentar pero bueno y que puteó a los hinchas aún encima así que imaginate por lo cual a Campuzano le pido que por favor no no cometa los mismos errores que cometió ese jugador que bueno siempre tiene quilombos con los técnicos Boca hizo bien ganó 3 puntos más que nos sirven por supuesto nos vienen muy bien y nada habrá que ver cómo sigue el torneo nos vemos en la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!